Dulzura y sentimiento, pituquitos sensuales Oye José Luis, seguimos avanzando No puedo ocultar mis sentimientos, tengo que hablarte con la verdad Te pido que me escuches un momento, y sepas lo que siento yo por ti Te pido que me escuches un momento, y sepas lo que siento yo por ti Ahora ya me di cuenta, que estoy enamorado de ti Ahora ya me convencí, que vivo pensando en ti Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Eres la mujer más hermosa que llegó a mi vida Y contigo quiero estar por siempre Y mi amor No las quito a producciones Siempre avanzando Eso sí No puedo ocultar mis sentimientos Tengo que hablar Tengo que hablarte con la verdad Te pido que me escuches un momento, y sepas lo que siento yo por ti Mali Music Producciones por todo el Perú Mali Music Producciones por todo el Perú Ahora ya me di cuenta, que estoy enamorado de ti Ahora ya me convencí, que vivo pensando en ti Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Eres la mujer más hermosa y bonita Eres la mujer que tanto soñé Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video